Hoy viernes 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, donde se celebra el Día Internacional del Libro. Este día fue elegido porque supuestamente coincide con el fallecimiento de tres grandes de la literatura universal, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 1616. El Día del Libro es una conmemoración que se celebra a nivel mundial para rendir un homenaje al libro y a sus autores, promovida por la UNESCO. Esta celebración tiene como objetivo fomentar, sobre todo, entre la gente más joven, el placer por la lectura y respetar la contribución de los escritores al progreso social y cultural. En tiempo de pandemia, la celebración toma otro color. No tenemos las actividades acostumbradas ni las presentaciones en vivo de los cuentacuentos que tanto agradan a nuestros niños. Pero tomemos un cuento al azar en casa y leemos en voz alta, escuchando nuestra propia voz. Nuestra voz debe ser el primer paso para el progreso, mejorando lenguaje, desarrollando capacidad de concentración, estimulando la imaginación y aprender a soñar y a pensar. Recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Palabras de la escritora Emily Dickinson. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su fidelidad y los invitamos a dejar sus comentarios, como ¿Cuál es el libro que le abrió la puerta a la lectura? El que más le ha gustado al libro que siempre vuelves y ¿Cuál libro cambió tu vida? Hasta la próxima y a seguir cuidándonos para volvernos a encontrar.